¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? Hoy voy a estar haciendo la reseña de Disney por Colourpop, que es una colección que está sumamente espectacular. Ahorita lo vamos a ver más a profundidad, pero algo que quería acotar es que, como saben, Colourpop es una marca que está dando muchísimo de qué hablar, pero lo que me sorprende de ella es que recibí estos productos. Gracias a Dios estoy en la lista PR de Colourpop y siempre estoy recibiendo sus productos. En realidad me encantaría hacer la mayor cantidad de reseñas posible sobre sus productos porque considero que son buenos, bonitos y baratos. Pero esta fue una colección, chicas, que la recibí el día jueves. La de Disney que les acabo de mostrar es una que recibí el día viernes y estoy grabando esta reseña un lunes y justamente antes de sentarme a grabar, ya tenía esta colección al frente de mi casa. De verdad que me parece como que ¡guau! Colourpop. Es increíble los productos que, si lo ponemos a sumar todos los productos que vienen saliendo semana a semana, es una gran cantidad. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar con la reseña de Disney Designer Collection. De todos modos, los productos que no les puedo hacer reseña los voy a agregar próximamente a un sorteo con el Vanity. Chicas, aquí tengo entonces la colección de Disney Designer Collection por Colourpop. Creo que no importa de qué parte del mundo te encuentres, nosotras estamos muy familiarizadas. Bueno, en mi caso siempre he visto tanto las series de Disney como las películas. Así que el tema de las princesas creo que es algo que nos hace mucha ilusión y que nos recuerda a lo que es nuestra niñez. Porque hasta la actualidad, mi hija aún sigue viendo cosas de princesas de Disney. Así que yo creo que esta es una buena mezcla entre adultos y pequeños. Porque es una colección que nos hace recordar toda nuestra niñez y nunca vamos a olvidar esa niñez que hay en nuestro interior. Creo que uno de mis sueños siempre fue ver el castillo de Disney y hace creo que aproximadamente dos años, si mal no recuerdo, tuve la oportunidad de ir, chicas. Y de verdad que es un espectáculo. Pero bueno, ese es otro tema. Me gusta mucho que incorporan el tema de las estrellitas porque eso es algo que van a ver o se ve al principio de cada película como boom, boom, sueltan como fuegos artificiales. Y creo que eso es algo bastante significativo de lo que es Disney. Es una colección, como pueden ver, que tiene aquí todas las princesas alrededor de la caja. Esta colección que se llama Disney Marqué Masquerade, evidentemente no se dirá así. Pero ustedes tienen la oportunidad de comprar esta caja PR Collection que cuesta 191 dólares, chicas. Y le viene tal cual, así como se las estoy mostrando, tanto con su tapita. Si ustedes sí quieren ahorrar ese dinero y no les interesa el tema de la caja, entonces pueden comprar nada más los productos sin el empaque. Y eso tiene un precio de 166 dólares. Entonces estamos hablando de que el empaque tiene un precio de 25 dólares. Si ustedes son sumamente fanáticas a lo que es Disney, quizás les gustaría tener la colección. Pero bueno, para hablar un poco más de precio, ya saben que pueden comprar la PR que está en 191. O si no, nada más la colección, los productos, 166. Ahora, hablando de la colección en sí, chicas, son ocho colecciones. Cada una tiene aquí un nombre, por ejemplo, esta es la colección de Cinderella, esta es la colección de Megara Bumble, esta es la colección de Aurora, de Esmeralda, de Belle, de Giselle, de Tiana y de Rapunzel. Estas son las colecciones de las princesas y aparte tenemos una paletita de sombras. Así que pueden adquirir la colección de su princesa favorita. Cada mini kit, chicas, tiene un precio de 18 dólares. No son productos diferentes. Estas ocho colecciones se dividen en realidad en dos. Hay cuatro iluminadores y hay cuatro rubores. Yéndose desde los más claros hasta los más oscuros. Los primeros productos que les voy a estar mostrando van a ser los rubores. Esta es la de Esmeralda. Así entonces se vería el empaque. Como pueden ver, es un producto de cartón. Pueden guardar esto, como les dije, o nada más pedir lo que son los productos. Si lo compran individualmente, porque este es el kit, pero también tienen la oportunidad de no comprar el labial que te lo incluye, entonces esto tiene un precio, el rubor por separado, de 10 dólares. Así es como se vería este tono si lo veo bastante rosadito. Una de las cosas que me gusta mucho es que trae su propio espejito. Le voy a hacer un swatch aquí en mi brazo para así poder compararlos. Así entonces se vería este primer tono. Y de una vez, chicas, vamos a estar haciendo swatches también a los labiales. Que si los quieren comprar individualmente, o sea que no está en el kit, tiene un precio de 8 dólares. Este es nuestro primer kit de Cinderella. Ahora vamos con Bele. Yo creo que esta es una de las princesas también muy, muy lindas. Y una de mis favoritas. Vamos a probar el ruborcito. Y este sí se ve sumamente clarito, chicas. Este rubor sí está bastante, bastante clarito. Lo voy a aplicar aquí abajito. Y así es como se vería, chicas. Este, a diferencia del anterior, sí lo sentí un poquito polvosito. Pero todo va a depender también del momento en que nos los apliquemos. Ahora voy con el labial de este kit. Y este tono sí está bastante, bastante lindo. El labial en el simple empaque no dice si es mate, si queda brilloso. Sino que dice que son unos labiales Luxe Liquid Lip. Así que voy a esperar que esto se termine de secar porque como pueden ver aún se notan los brillitos. Pero ahora voy con la colección de Tina que también es una de las princesas sumamente lindas y de mis favoritas. Y así es como se vería el rubor. Creo que este sí está mucho más oscurito. Aquí está el tono, chicas. Y ahora vamos con el labial de este kit. Y así es como se vería. Está bastante lindo este color. Y por último, chicas, tenemos a Rapunzel. Que también es un tono bastante rosita claro. Y así es como se vería. Ni se nota en mi color de piel. Pero vamos ahora a aplicar también su labial. Este rosadito sí está bastante lindo. Y aquí tenemos entonces los cuatro kits con sus respectivos labiales. Creo que mis labiales favoritos fueron estos dos porque siento que a mí se me vería bien. Y en cuanto al rubor, chicas, creo que me iría con este que está aquí. Porque este lo veo un poquito oscuro y estos dos lo veo demasiado, demasiado claros. Mis bellas, como pudieron ver, el labial no se secó completamente mate. Pero ahora lo que estoy haciendo es retirármelo para terminar de probar los iluminadores. Y sí cuesta un poco retirarse el labial. A pesar de que pensé que iba a ser especie así como de brillito, la verdad se adhiere bastante bien. Y tienes que darle y darle la tallita para que se retire completamente. Ahora voy con la colección, chicas, de Aurora. Así es como se vería el iluminador. Este iluminador está bastante lindo. Uy, pero ni se ve aquí en cámara. Voy a volver a hacer un swatch justamente más abajito aquí. Y así es como se vería este iluminador. Creo que en mi piel pasa totalmente por desapercibido. Pero este aquí también tiene un labial bastante, bastante rosita. Y así es como se vería. Es así como tirando a rojo fucsia. Es un tono que le queda muy bien a las pieles canelas. Pero ahora voy a pasar con la colección de Cindirella. Wow, este iluminador también está sumamente clarito. Vamos a ver qué tal hace el swatch. Este iluminador sí es bastante diferente al anterior. Tiene como una fórmula más así a talco. O sea, la sensación... Wow, sí está sumamente blanco. Y chicas, este es el labial que trae la colección de Cindirella. Está bastante clarito para mí. Pero creo que es un color que le funciona a muchísimos tipos de pieles. Porque es un color bastante neutro que va con cualquier tipo de maquillaje. Voy con la colección de Giselle. Y este es un iluminador chicas más tirando como a los tonos cobres. Voy a hacerle aquí un swatch. Y así es como se vería. Creo que sí se ve más como un rosado dorado. Un rose gold, como le dicen. Está bastante lindo. Me gusta este tono. Y este es el labial que trae. Bien, bien lindo. Muy parecido a este. Pero este es más tirando como a los colores coral. Y por último tenemos la colección de Megara. Y por último chicas, tenemos la colección de Megara. Que es un iluminador en tonos moraditos. Esto sí chicas, que no me lo esperaba. Pero así es como se ve. Sí ilumina bastante moradito. Y el labial es un labial más oscuro. Como pueden ver aquí. Es como un vino tinto. Sí es como más un tono vino tinto. Entonces aquí tendríamos todas las colecciones chicas para que tengan una referencia. Creo que una de mis favoritas o la que siento que mejor me iría a mí sería esta. Porque esta pasa totalmente desapercibida por mi color de piel. Y en cuanto al labial, creo que el que más me gustó fue este. Pero ahora ya sincerándome, en realidad los productos que yo siento que utilizarían son el rubor de esmeralda. Que sería este que tengo aquí. Y otro de los que también siento que podría utilizar es el de tina. Así que voy a aplicar de un lado el de tina. Que es este que está aquí. Y como pueden ver es un rosita que siento que está bastante potente. Pero no me termina de convencer. Evidentemente chicas, exageré un poco al momento de aplicarme el rubor. Voy a quitar el exceso de producto. Pero no sé, no me termina de convencer. Voy a estar aplicando del otro lado. El de esmeralda. Este sí tiene como un poco de exceso de sombra. Justamente aquí en mis mejillas. Y así es como se vería. Guau, estoy bastante, bastante indecisa. Ahora porque este es como más tirando a los colores naranja. Y este es como más tirando a los tonos grisáceos. Lo que sí chicas es que están bastante, bastante potentes. O sea, apliqué no creo que tanto. Y sí se aplicó mucho producto. Creo que el mi favorito es el de este lado. Este siento que se ve demasiado para mí. Creo que este se ve mucho más natural. Chicas, y el iluminador que más me llamó la atención fue el de Giselle. Así que lo voy a estar aplicando justamente aquí. Y este sin duda... Guau, está súper lindo. Este sin duda alguna es uno de los productos con los cuales yo me quedaría. Porque sí le daría uso a diferencia de los otros. ¿Ven? Ilumina bastante lindo. Siento que no queda tan claro ni tan oscuro. Y que al ser así como rose gold entre rosado y dorado. Le da... No se ve tan llamativo este iluminador. Mis bellas ya las tengo bastante de cerquita para probar esta paleta. Lo que sí les quería decir es que después de tanto, tanto, tanto tiempo de que de embarazada, de que vi a luz. Ahorita me acaba de... Y miren como tengo la cara sumamente brotada y con relieve. Pero bueno, ya sabemos que son cosas hormonales. Por dentro así es como se vería la paleta. A diferencia, y esto lo pensé, a diferencia del rubor tenía espejo, pues la paleta yo pensé que también iba a traer espejo. Porque siento que es más importante que una paleta tenga espejo a un rubor. Pero no, chicas. Como pueden ver, no trae paleta. Quizás por el costo es un espejo mucho más grande el que se debe de incorporar aquí. Pero por lo menos me gusta que estén todas las princesas. Estos serían los tonos. Una de las cosas que me gusta es que tiene tonos bastante neutros para hacer lo que son las tonos de transiciones. Para dar un poco más de profundidad. La paleta tiene dos sombras totalmente de escarcha y tiene cuatro sombras satinadas. El resto son sombras naturales. Que juega muchísimo con los tonos neutros y un poco de color con lo que sería el vino tinto, este rosado y el azul. El primer tono que voy a seleccionar va a ser el tono pip. Porque siento que es un tono neutro, de los tonos cálidos. Y que me va a funcionar. A ver si tiene como un poquito de desperdicio de sombra, pero nada así súper importante. Lo que voy a hacer es aplicar este primer tono, chicas, justamente en la cuenca de mi ojo. Este es la primera pasada de sombra. Y sí pigmentó bastante bien. Necesito difuminarlo un poco más. Así que lo voy a estar aplicando justamente aquí. Y así, chicas, es como se vería entonces nuestro primer color. Bastante lindo. De verdad, bastante, bastante lindo para hacer un tono neutro. Pigmentó sumamente bien. Se difuminó bastante bien. De verdad que yo no espero más de color pop porque de verdad que los precios, o sea, ellos se lucen tanto con los precios como con el empaque. Ahora voy a seleccionar un tono más oscuro y va a ser el de la esquinita. Lo voy a estar aplicando justamente en la cuenca, marcando la cuenca de mi ojo. Y ahora voy a difuminar un poco más. Ahora voy a estar aplicando este tono más vino tinto. Justamente aquí en la cuenca de mi ojo. Para terminar de marcar mi ojo y también terminar de darle profundidad. Ahora lo que voy a hacer, chicas, es terminar de limpiar el párpado móvil de mi ojo para continuar con los otros tonos. Lo primero que voy a hacer, chicas, es aplicar este tono como morado azulado en las esquinas, en las esquinas de mi ojo. Para probar aún más tonos voy a aplicar este verde que está súper lindo en la continuación aquí del color azul. ¡Wow! De verdad, qué pigmentan espectacular, chicas. Mis bellas, y ahora por último, pueden aplicar cualquiera de estos brillitos o un tono mate. Yo creo que me voy a ir por el tono blanco porque el rosita también siento que se vería bien. Pero me gusta así como se ve claro. Así que voy a estar aplicando aquí en el centro esos destellitos. Lo bueno es que esto es como tipo escarcha, pero ya tiene su peguita. Así que no va a ser necesario agregar más, sino que con una brochita ya está listo. En la parte de abajo voy a hacer lo mismo. Voy a aplicar aquí un tono azul. Y ahora voy a aplicar el tono verde justamente en el centro. Y lo difumino a ambos lados. Ahora voy a aplicar unas pestañas postizas. Mis chicas, y por último me voy a estar aplicando el labial de Rapunzel. Pensaba que no, chicas, pero es un labial que queda mate y la fórmula es muy diferente a lo que estoy acostumbrada en cuanto a estos labiales. Porque, miren, se traspasa, pero a la vez siento que no te hace totalmente una reguera. Que te hidrata los labios, o sea, no se te ven más corteados de lo que lo tienes. Y así es como se vería el labial. Me gustó bastante, chicas. Me gustó bastante porque es mate, pero a la vez te hidrata bastante los labios. Y este ha sido nuestro resultado utilizando la colección de Colourpop por Disney. Las sombras me gustaron muchísimo. Todas las que probé tienen muy buena pigmentación. Se difuminaron bastante bien. La paleta tiene un precio de 22 dólares, pero siento que vale bastante, bastante la pena. Me gustó muchísimo. Así que, bueno, muchísimas gracias por verme, por estar aquí y por ser parte de este canal. Recuerden que tenemos videos todas las semanas. Les envío un besote grandote en cualquier parte del mundo que se encuentre. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!